Estoy aquí en representación del alumnado de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Manaví, lista para recibir el sagrado Lávaro Nacional y rendirle homenaje y pleitesía. Mi corazón late rebosante de ecuatorianidad. Siento la patria en mis venas en espera de un futuro mejor. Has meditado en la gran responsabilidad que significa recibir en tus manos el tricolor nacional Sí, imponderablemente es el honor que se me ha dispensado. Ser la portadora de uno de los símbolos patrios del Ecuador. Por eso me inclina ante él con orgullo y ríndale reverente mi homenaje. ¿Prometes amar, respetar y defender la bandera nacional con todos los sentimientos de tu corazón, las luces de tu inteligencia y la fuerza de todo tu ser? Sí, prometo. ¿Prometes entonces, como ecuatoriano, como estudiante y como ciudadano de esta bendita patria, llevar con honor y altivez su nombre, representado en el amarillo, el azul y el rojo, que flamean espléndido, cobijándonos con su venerable sombra? Lo prometo, prometo ser sincera, respetuosa, noble y generosa. Prometo amarte mucho a ti, bandera, gozar con tu victoria, sufrir con tus reveses, morir por defenderte si fuera ministerio. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad que me confiere, le entrego a usted, Figueroa Rodríguez, Figueroa, perdón, Rodríguez Anchundia, Arelis Andreina, alumna del tercero bachillerato, especialización, competición y ventas, de la unidad educativa fiscal provincia de Manaví, el Ábaro Patrio, para que con justo orgullo y fervor lo ostentes en los actos públicos en los que intervenga la institución, como gran estímulo a tu calidad de sobresaliente alumno. Has merecido esta alta dignidad. Por eso, solemnemente te declaro abanderada del pabellón nacional por el año lectivo 2017-2018.